Bueno, es un verdadero gusto, doña Karina, gerente de Centroamérica de Epson, ¿correcto? Sí. Centroamericana de Epson. Bueno, es un placer para la revista Vales y Cafés. Cuéntenos, estamos hoy en la cena del 30 aniversario de la marca Epson. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vamos a disfrutar hoy? ¿Y qué esperamos de Epson en el futuro? Bueno, este es un momento donde paramos y vemos hacia atrás, vemos todo lo que Epson ha hecho y todo lo que Epson ha desarrollado acá en Centroamérica. Este mercado ha sido realmente pionero en muchas de las acciones o actividades que hemos trabajado y pues tomamos fuerza para seguir, tomamos fuerza para seguir y como viste tengo un equipo sumamente empoderado cuyo objetivo realmente es satisfacer al cliente final, satisfacer a todos los clientes con los que tratemos y convertimos en una empresa indispensable. Cuando una persona en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, piense en imprimir sobre tela, sobre papel, sobre metal, su primera marca sea Epson siempre. Por ejemplo, hace poco ustedes nos sorprendieron con equipo punto de venta. El ícono de ustedes, la impresora. Ahora, proyectores. Pero a futuro, ¿qué sorpresas nos pueden esperar? Tuviste el mapping sobre el florero de rosa. Increíble. Imagínate eso sobre una mesa, en donde el cliente con el dedito escoge su menú. Con el dedito pide atención. Eso lo podemos hacer ahora. Realmente en proyección. O no quieren ver el partido en unas pantallas así en cualquier bar. Es espectacular el poder ver en una pantalla gigante. Es como si estuvieras en el estadio. Traemos mucha, mucha, mucha tecnología. ¿Te acuerdas que te indiqué la vez pasada la impresora con CPU integrado? Donde yo tengo un huequito, yo puedo tener un carrito y en ese carrito vender hot dogs y tengo todo. Y cumplo con las leyes de factura electrónica, te enrego tu tiquete y utilizo el mínimo espacio necesario. Realmente estamos trabajando en ser una empresa indispensable. O sea, quieren convertirse en la mano derecha del empresario moderno. Sí. Del empresario, de la ama de casa, del estudiante, de todo. Bueno, esperamos verla prontamente con nuevos productos y que nos dedique un poquito más de tiempo para nuestra revista y nuestros lectores. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias. Muchísimas gracias.